Y tenemos el gusto, una vez más, de tenerla porque nos visita siempre en los estudios de RB Producciones. Es Vero Irizza, está en plena campaña. Hicimos hacerle un parate, Vero, para que pudieras venir. ¿Cómo estás? Hola, Uge. Un gusto, como siempre, estar acá. La verdad que bien, trabajando mucho. Un momento difícil de la sociedad, pero bien. Sí, con mucho por hacer, con mucho que se hizo y en un momento donde también se definen y tenemos la posibilidad de cambiar muchas cosas que se hicieron mal o que no se hicieron. ¿Cómo estás viviendo esta campaña? Particularmente, ¿cómo está viviendo Rosario hoy en día? Sí, creo que Rosario está en el momento más difícil de su historia. Hubo una apuesta a la gente, a un gobierno que fue el de Perotti, que lamentablemente nos prometió esta paz y orden, pero no hubo ni paz ni orden, no había plan, no había programa. Y siento que nos abandonó, ¿no? El gobierno de Perotti, el gobierno nacional, nos dejó solos. Y la ciudad hoy está atravesando una situación de mucha violencia, de esta situación de que antes parecía, bueno, los homicidios ocurren en determinados barrios y hoy nos puede tocar a cualquiera, balaceras, atacan las escuelas que son el corazón de nuestra sociedad, digo, las clases suspendidas. Creo que es un momento muy difícil donde hace falta volver a poner a Rosario en ese lugar que nos llenó de orgullos a todos y que no va a depender de una persona o de un gobierno, sino que queremos reconstruir como sociedad esta idea del orgullo rosarino, del lobby rosarino, de plantarnos y de exigir desde la organización social más chica del barrio más humilde de la ciudad hasta la bolsa de comercio, la empresaria, los medios. Y obviamente para eso hace falta un liderazgo, así que muy contenta de acompañar a Enrique Esteves como candidato a intendente. Y vos como precandidata a senadora también. Así es. El Senado es un lugar, digo, que hace mucha falta transformar. Yo hoy escucho a mucha gente, hablo mucho con la gente, la gente está enojada con la política y cuando uno ve ese Senado entiende que gran parte le enojo con la política. Un Senado que ha sido de señores feudales, de senadores que hace años que están en el mismo lugar, que han trabado un montón de cosas para el desarrollo en particular de Rosario. Un Senado que necesita recuperar transparencia. Yo quiero ir ahí a discutir, a discutir que no haya fueros porque la política no puede implicar privilegios. A discutir y hace falta capacidad también para discutir el reparto de los fondos. Rosario ha sido muy perjudicada estos años. Hoy alguien de Castellano recibe el triple de plata que alguien del departamento Rosario. Hablamos de 27.000 per cápita contra 87.000. No hay obras, digo, abandonaron el Hospital Regional Sur. Eso te iba a preguntar. Estuve haciendo un recorrido viendo parte de eso que vos venís haciendo a diario, de intentar mostrar muchas obras que quedaron inconclusas, donde se invirtió mucha plata, mucho dinero. Hablamos de escuelas, hablamos del Hospital Regional Sur. Hiciste un recorrido y lo pueden ver porque esto está en tus redes sociales. Un recorrido, por ejemplo, por el hospital, por una de las obras más importantes que en aquel momento se había presentado y que está en un estado de abandono absoluto. Quizás eso no lo vemos como ciudadanos, pero nos podés contar un poco porque estuviste ahí recorriendo y mostrando la situación. Sí, la gestión Biner, cuando asume como gobernador, tiene esta visión. La verdad que hubiera cumplido 80 años el 5 de junio y ese es el Día de la Salud Pública Municipal. Tuvo esta visión primero en la ciudad, luego la llevó a la provincia a tener un hospital de alta complejidad por cada nodo. En Rosario pensó este Hospital Regional Sur, construyó cuatro casi, falta un poquito terminar en la Rafaela. Este era el más ambicioso, por eso fue ahí que quedó sin terminar. Pero bueno, la gestión de Miguel se había terminado toda la etapa del cerramiento, faltaba la última etapa. Y el gobierno de Perotti no solo no lo terminó, sino que no lo cuidó. Se robaron todos los cerramientos de aluminio, los caños, las conexiones, la verdad que tremendo. Y ese hospital es muy necesario porque termina de completar la red de salud. Hoy es un momento económico difícil, ¿no? Quizás el que nunca usó la salud pública no sabe todo lo que se hace en salud pública. Pero hoy mucha gente se quedó sin empleo o pagaba una prepaga y es tan cara que no la puede pagar. O hasta el que tiene IAPOS u otra obra social, el Coseguro es carísimo. Entonces está recurriendo al sector público, ¿no? Y cuando uno ve lo sobrecargada que está la red y la falta que hace ese hospital, que es un hospital modelo, hospital escuela para formar técnicos profesionales, una maternidad que tiene hasta una residencia para las mamás porque está pensado para la región. Entonces quizás, bueno, en mi caso a mí me tocó vivir en primera persona el uso de la salud pública. Mi hija mayor, Agustina, nació en la vieja Martín. Veníamos, no teníamos obra social, veníamos atendiéndonos con quien era la directora en ese momento, Silvia Carboniani, una gran profesional. Empiezo con complicaciones en el embarazo y nos dicen, mirá, por más que ustedes puedan pagar el parto, si la bebé tiene un problema, eso no lo van a poder pagar. Desde ya. Y ahí nos fuimos a la Martín, la Martín Vieja, que era un pabellón de 16 camas. Y Agustina nació prematura, bajó peso, con síndrome de Down, tuvo todo lo que se le puede. Bueno, la mamá que haya tenido un bebé prematuro sabe de qué le hablo, 45 días en neo, con alta complejidad. Y la salud pública le salvó la vida. Entonces cuando hablamos de salud hablamos de eso, de la posibilidad de poder salvar la vida de las personas. Y hubo recorte también en la salud pública, recorte que económicamente significa muchísimo y nos hemos quedado durante todo este tiempo también sin muchas cosas que en su momento teníamos y que eran tan valiosas. Sí, mirá, primero la situación de la pediatría. Hablamos otra vez de los niños, que son los que más están sufriendo esta crisis. Recortaron el sistema provincial, 30 camas cerraron del centenario pediátricas, muchas de ellas oncológicas, 10 del gamen y obviamente un recorte de insumos, hacen falta insumos, hacen falta más pediatras, están mal pagos en el sector público y eso recarga obviamente el sistema local, digo, el Vilela, donde las profesionales hacen un esfuerzo enorme, el Vilela, el Zona Norte, enorme, pero no alcanza. Y Perotti además recortó el financiamiento de la salud local. Denunciamos esto ayer, nosotros habíamos construido un convenio de salud donde empezó financiando la alta complejidad y llegó a financiar la mitad de la inversión de la ciudad y el año pasado solo cubrió el 31,9%, estos son 3.500 millones menos para la salud, que obviamente después se ven en la demora en los turnos, la falta de pediatras, la falta en la calidad de atención, antes hacíamos muchas más operaciones de alta complejidad y hoy lamentablemente eso no se puede hacer por falta de recursos. Entonces necesitamos tener una voz en el Senado que esté reclamando y pidiendo por Rosario y obviamente el departamento, porque esto, digamos, la salud de Rosario la usa el de Villa Gobernador Galvez, el de Funes, Roldán, todos usan la salud de Rosario y era algo que nos enorgullecía y lamentablemente ver que esto se perdió duele mucho. Pero aparte destacado de todos los partidos políticos, digo, siempre se habló del socialismo y el aporte fundamental que se hizo durante tantos años a la salud pública y muchos compañeros tuyos, incluso de otros partidos políticos, han hablado y contado todo, destacado principalmente todo lo que se hizo en salud. ¿Qué faltó? ¿Por qué la balanza se inclinó más para otros lugares o para dónde que se dejó de lado tanto el tema de la salud pública? Me parece que el gobierno de Perotti es un gobierno que tiene una mirada, digo, entró como peronista, pero es el gobierno más liberal que tuvimos desde el regreso de la democracia, un gobierno que estuvo haciendo caja, guardando la plata en plazos fijos mientras la sociedad necesitaba, digo, en salud, educación, la provincia con menos clases del país, seguridad, el principal problema de la ciudad y la violencia, no hay patrulleros, no hay policías, no hay inteligencia criminal, destruyeron lo que era el ojo, que era el lugar donde primero se controlaba la propia policía y se hacía todo el análisis permanente de la ciudad, un esquema de cuadrículas donde había 120 patrulleros permanentes en la ciudad cuidándonos. Eso se destruyó, con suerte hoy hay 60, estuve antes de ayer en el depósito policial abarrotado de móviles rotos, no tuvieron ni la capacidad de arreglar los móviles. Entonces, un gobierno que se guardó la plata en plazo fijo mientras la gente está sufriendo. Este año, obviamente, como es la campaña, empezó a gastar en gasto corriente, en transferencias, en subsidios, destinar recursos para que lo voten, y eso es muy duro, porque ahora nos va a dejar un déficit, pero nos dejó sin inversiones y sin priorizar las cosas que eran importantes. Entonces, creo que tenemos que aprender a votar los rosarinos. Nunca más un gobernador que no sea Rosario, nunca más en serio, porque la mirada volvió a estar en el Centro Norte, mientras acá no tenemos obras, porque se cortaron las obras de infraestructura. Apenas terminó las que había empezado Miguel, terminó en Uber y 27, y pará de contar, no tenemos nuevas obras, hay anuncios. Bueno, ayer estuvimos reclamando la escuela de Nuevo Alverde, un terreno que compramos fines del 2018, dejamos todo el proyecto listo para licitar, y todavía los vecinos están esperando en 1.200 chicos. Padres, chicos, con sus parteles pidiendo la apertura de esa escuela. La escuela que no implica nada para lo que es un gobierno como Santa Fe que con los recursos que tiene. Entonces, creo que hay que ver y recordar esto, votar con memoria. Digo, un gobernador que abandonó a la ciudad, que no está en la ciudad, que yo estoy convencida que no nos quiere, que si algo que hace es odiar a Rosario porque no nos dio obras, no nos dio seguridad, no nos dio educación. La salud la destruyó, digo, algo construido durante tantos años que se había logrado articular. Cuando uno habla con las médicas, con los médicos, con las enfermeras, realmente, en mi caso, a mí, por la historia, me duele mucho, realmente angustia mucho ver que se destruyó algo que era tan importante para Rosario y que era un orgullo de todos nosotros. Lo que hay que hacer es recuperar la esperanza, hay que volver a pelear para tener un futuro y esta ciudad puede hacerlo. ¿Cómo se acompaña al ciudadano? ¿Cómo se convence al ciudadano? Vos empezaste la nota hablando del enojo con la política de muchos ciudadanos que quizás depositaron su voto en aquel momento, votaron, apostaron por algo que no funcionó y hoy reclaman y nos pasa permanentemente que estamos contando historias tristes de Rosario y que incluso nos posicionamos a nivel nacional siempre hablando de homicidios y de todo lo que pasa en narcotráfico, ni hablar en la provincia de Santa Fe. ¿Cómo se vuelve a convencer o cómo se intenta hacer que el ciudadano del otro lado también se comprometa y pueda confiar que eso se perdió durante mucho tiempo? Mirá, nosotros somos una fuerza política, el socialismo que siempre dio la cara. Yo tuve la suerte de haber trabajado junto a Miguel Lifshie, de aprender con él, de verlo a Miguel como desde los momentos más difíciles. Recuerdo el Rosario Sangra que fue muy duro y fue muy angustiante, pero de ahí salir para adelante. Entonces hoy, obvio que hay un montón de gente que llega a la política y está bien que la gente se sume a la política, pero que no está preparada. Entonces yo lo que le pido a la gente es que vote con conciencia. Nosotros tenemos un equipo, estudiamos los problemas, estudiamos la realidad. Somos el equipo de Miguel Lifshie, Mónica Fein, que es una compañera que tiene una gran trayectoria, que conoce como nadie esta ciudad, que creo que también fue injustamente juzgada, ¿no? Haber sido la primera intendenta mujer hizo que hubiera una mirada muy crítica sobre ella, de los medios y de la oposición sobre todo. No había nadie ser tan maltratado como lo fue Mónica cuando asumió la intendencia, que estuvo allí, que puso el cuerpo, que luchó, que estuvo al frente de la mesa junto a Miguel Lifshie, trabajando para viajar la violencia. Hoy es nuestra candidata a gobernadora porque expresa ese proceso. Es odioso decir números, pero terminamos el 2019 con 168 homicidios, el año pasado 287, este año creo que vamos a estar por arriba de 300, con un mes de mayo que tuvo más homicidios que Díaz y que es muy duro ver porque no es solamente la seguridad, sino que hay que tener un plan social. Hay que trabajar con la educación, hay que trabajar con los jóvenes, darle oportunidades, volver a programas como el Vuelvo a Estudiar, el Nuevo Oportunidad, acompañada por Clara García, otra gran mujer que va a ir a dar la lucha a la Cámara de Diputados, a enfrentar a Perotti para que no sea la Cámara de Diputados un lugar donde se refugie con sus fueros para no dar la cara por lo que no hizo y por lo que hizo mal en su gestión. Bueno, obviamente en mi caso el Senado como gran desafío, Enrique Esteves que nos convoca a poner todo por Rosario, yo lo escucho a Pablo Javkin y me duele porque yo lo acompañé después de perder la interna, me duele ver que él hable de hacer su parte, Rosario no se resuelve con hacer una parte, hay que hacer todo y dejar todo, hace falta gente que ame a Rosario, que tenga pasión por lo que hace, que conozca la ciudad, hay mucha gente buena, hay que convocar a toda esa gente y trabajar para salir de esta situación tan dura que afrontamos y obviamente Pablo Segués, otra gran persona que trabajó mucho por la ciudad que va como candidato a concejal, así que les pedimos un voto de confianza, saben dónde vivimos, saben dónde estamos, nos conocen, nos pueden golpear la puerta, escribir por las redes sociales y vamos a trabajar para sacar a Rosario porque realmente nos duele lo que hoy estamos viviendo y tenemos las ganas, el empuje y el equipo para sacar a la ciudad de este lugar tan difícil en el que está. Vero, desde el Consejo al Senado con muchas más posibilidades, porque mucho de lo que seguramente quisiste hacer desde el Consejo Municipal muchas veces queda limitado y dependiendo de lo que pasa en la provincia o de lo que pasa en Nación, por ahí se pueden resolver problemas más chicos y acompañar al ciudadano desde otro lugar, pero desde este lugar es con una responsabilidad mucho mayor. También es un desafío personal, imagino, muy grande para vos, desde aquel momento justamente en esa interna por la Intendencia y ahora representando desde el Senado en este intento de llegar a esa candidatura. Sí, realmente para mí es un gran desafío, siempre mi carrera fue en Rosario, estoy recorriendo el área metropolitana, la verdad que hay gente muy valiosa en Villa Gobernador Galve, Funes, bueno, estamos la semana que viene en Arroyo Seco, Figuera, bueno, todas las localidades, Acebal, y nada, creo que hay mucho por hacer y a veces me pone, me da mucha impotencia que no estemos en el gobierno porque hay cosas que con muy poco se resolverían. Entonces representar el departamento de Rosario iría a luchar por nosotros, por los recursos, porque aportamos mucho y vuelve muy poco y creo que con un poquito de ayuda esta ciudad volvería a ser la ciudad de la que estábamos tan orgullosos, de la que decíamos somos de Rosario y todos nos decían hay que envidia que vivís en Rosario, que tienen esos espacios públicos, que son modelos en la salud, que son una ciudad innovadora de gente y hay un montón de gente que todos los días, como vos, desde lo que hacés en los medios que trabajás todo el día, un montón de empresarios, de emprendedores jóvenes que hacen lo mejor por esta ciudad. Tenemos que recuperar eso, recuperar la calle, la calle tiene que ser de los buenos y no de quienes hoy nos están generando terrorismo para evitar que salgamos y que volvamos a construir esta ciudad pujante con la fuerza que tuvo y que siempre se destacó por ser pionera en el país y por ser la ciudad más innovadora. Muchas gracias por venir y como siempre por acompañarnos. Gracias a vos, Eugen, un gusto. Vero Irizar, precandidata a ser adora por el departamento Rosario. Nosotros seguimos con más acá, en la pantalla de Somos Rosario.